¿Con Ciudadanos? Sí, yo hablo con todo el mundo, por supuesto. Bueno, yo en primer lugar, decirle al ministro que es de los ministros que yo creo que mejor valoración por su seriedad tiene, que no ha generado ningún tipo de conflicto durante estos años como ha podido suceder con algún otro compañero suyo, y que por nuestra parte usted tiene toda la credibilidad porque es una persona muy potente internacionalmente en el segmento de la economía, que duda cabe, pero precisamente hablando de problemas que tiene nuestra economía y que hay que intentar solucionar, y nosotros siempre lo hacemos con vocación de aportar, usted sabe también que Luis Garicano es un economista también prestigioso, que ha trabajado con más de 80 prestigiosos economistas haciendo aportaciones muy importantes para ayudar a mejorar el sistema, no para cambiarlo ni alterarlo ni estropear nada, pero usted sabe como yo que tenemos un gran problema de productividad, que tenemos un problema de precariedad, vamos a muy importante y de temporalidad en los contratos, que no tenemos unas buenas políticas activas de empleo porque no se hace un perfil de los parados y no se hace entonces el itinerario correcto para poder ubicarlos, que tenemos un problema de cómo está diseñada la formación también hacia esos parados, y que tenemos también un problema y es que tenemos un sistema que está más basado en la subvención que en incentivar que la gente quiera trabajar y que la empresa que quiera mantener a sus trabajadores también reciba más prestaciones que la empresa que despide alegremente. Por tanto, nosotros lo que pretendemos exclusivamente es que ese patrón de economía, que se tenía que cambiar necesariamente desde 2011 para cometer los retos que teníamos, y que se empezó a hacer, que no lo ponemos en cuestión bajo ningún concepto, estamos haciendo contribuciones que entendemos que son necesarias, que son importantes, que no han encontrado la opinión negativa de economistas, ni siquiera del propio gobierno, pero de sus palabras hay algo que me preocupa a la pregunta que le ha hecho el señor Cuesta. Han hablado ustedes con Ciudadanos, están hablando de las medidas económicas que se tendría que plantear para los próximos cuatro años, y sus respuestas, que son las ciertas, es no, 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 estamos en funciones, corresponde al presidente. Su presidente era el que tenía que haber dado el paso para iniciar el proceso de legislatura. Y ahora mismo, cuando acaba de terminar el proceso, se está quedando atrancado otra vez, simplemente diciendo que quiere hablar con el Partido Socialista, por cierto, después de la Semana Santa, y con Ciudadanos, aunque no sea tan necesario, que si quiere, que se sumen al acuerdo cuando dos partidos ya han llegado a cerrar más de 200 puntos con 130 diputados que los están apoyando frente a los 122 del Partido Popular, que animamos a que se sumen y a que contribuyan, y con cerebros como el suyo, a que hagan aportaciones para mejorar el modelo económico y todas las medidas que están dentro del programa, precisamente para que estos cuatro años, esa gran, digamos, cerrar que esos partidos constitucionalistas que acometan todas las reformas que necesita nuestro país unido y que den en el exterior también toda la confianza a los inversores, y que por tanto nosotros sigamos el camino correcto, sea una realidad.